Hoy tengo mucho dinero, pero mi billete es falso. Hoy tengo mucho dinero y tengo que hacerlo pasar. Hoy tengo mucho dinero y tengo que comprarte algo. Hoy tengo mucho dinero, pero tengo que hacerlo pasar. Pídame lo que quieras, pero mi billete es falso. Pídame lo que quieras, pero mi billete es falso. Pídame lo que quieras, pero mi billete es falso. Pídame lo que quieras, pero mi billete es falso. Hoy tengo mucho dinero, pero mi billete es falso. Pídame lo que quieras. Pídame lo que quieras. Pídame lo que quieras.